El enfrentamiento entre policías y campesinos indígenas es desigual. Los unos tienen las armas del Estado, los otros su voz y sus reclamos, aunque a veces utilizan palos y piedras para contener la ofensiva de los uniformados. La carretera Panamericana del Oeste de Colombia se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Desde sus remotos resguardos, los indígenas marchan hasta la autopista para que sus reclamos sean escuchados. Salimos a las vías Panamericanas, a las vías de hecho, a bloquearlas, para que el alto gobierno pueda escuchar y atender y entregar entonces más tierra para los indígenas, para continuar entonces perviviendo como naciones originales. En Colombia viven 3 millones de indígenas, la mayoría de ellos en espacios demarcados que administran con autoridades autóctonas. Son grandes extensiones de tierras que alcanzan más del 50% del territorio nacional. Y eso es lo que argumenta el gobierno para negarles el derecho constitucional a obtener más tierras. Hoy el gobierno colombiano se le llena la boca diciendo que somos los mayores terratenientes de este país. Es cierto, tenemos mucha tierra hoy en los riscos, pero esas tierras son páramos, esas tierras son lomas, esas tierras son improductivas, esas tierras no las podemos sembrar papa el páramo porque no tendríamos agua para todos los seres vivos. Por eso demandamos en compensación de eso, páramos, más tierra productiva, fértil. El problema es que los resguardos indígenas comprenden territorios como las nacientes de los ríos en los altos de las cordilleras, los desiertos y la selva amazónica. Y esta carencia de sitios productivos la siente cada indígena en su pequeño terruño. En la comunidad nasa de los países, una de las más pobladas de todas las regiones indígenas, la situación es crítica, como nos lo explica Leonardo Fabio Puche, un campesino que recibió un terreno de apenas 240 metros cuadrados, en donde construyó su casita y un pequeño huerto. Ahí tengo la alberja, lo que se ve, las frutas, eso es para el sostenimiento de la familia, nosotros pues de ahí no podemos vender porque con eso es que subsistimos y para el consumo de los niños y de nosotros, de toda la casa. Pero su principal preocupación es que cuando sus hijos crezcan, no tendrá nada que heredarles. En este pedacito de tierra pues tengo tres hijos y de los tres hijos que ellos van creciendo de aquí a mañana pues la escasez de tierras siempre nos viene afectando en esa parte. El principal riesgo que enfrentan no solo las comunidades indígenas, sino Colombia en general, es que debido a la falta de tierras se han comenzado a desforestar las reservas, como lo vemos en la base de esta boscosa montaña. El Cabildo ha ordenado que ahí para allá no podemos trabajar más. Es crisis de tierra, necesidad de tierra. Y si avanzamos mucho más hacia allá cortando esas montañas que quedan, no habrá más agua. Se secará en 20 o 30 años y será entonces la pelea por el líquido preciado, el agua. Ante esta situación, los indígenas han optado por abandonar sus resguardos y buscar tierra en zonas apartadas. Pero como dice el refrán, el remedio ha sido peor que la enfermedad. A la medida que por razones de falta de tierra nos desplazamos, entonces nos encontramos con otras culturas, la cultura occidental. Entonces ya no podemos seguir hablando en nuestra lengua materna, ya nuestras prácticas culturales no se desarrollan. Y por lo tanto es una forma también de ir olvidando lo que es el ser, ante todo, NASA, la nación NASA. Adicionalmente los indígenas han perdido zonas productivas debido a la influencia del narcotráfico, que ansía cada vez más lugares para cultivar y producir y aprovecha que para los aborígenes la coca es un bien ancestral. Somos consumidores de la hoja de coca y la cultivamos. No hay grandes extensiones, una, dos, cuatro matas por ahí para nuestro consumo espiritual y para que nos dé energía. Pero han comenzado a aparecer paisas, gente de por allá, no sé de dónde, colonos que comienzan a sembrar más y más en detrimento de nuestra integralidad cultural y física como naciones originarias. Pero con ello nosotros no participamos, la rechazamos. Así como rechazan a otros actores del conflicto colombiano como la guerrilla y los paramilitares. Y fieles a su cultura y a sus principios, se declaran guerreros milenarios. Y esos guerreros milenarios no es de ahora, es desde el pasado. Las llevamos en nuestra sangre. Y ese sentido de guerra que tenemos, la desarrollamos en defensa de nuestros intereses comunitarios, de la vida, de la tierra, en fin, de mejores condiciones de vida. Pero en nuestras territorialidades se genera una serie de confrontaciones con un montón de actores armados ajenos a nuestras comunidades y a esos actores nosotros les decimos, con ellos no participamos. Los indígenas del oeste de Colombia continuarán luchando para recuperar las tierras que les pertenecieron en el pasado. Y aunque saben que muchas de ellas ya son el subsuelo de grandes ciudades y haciendas de los blancos y mestizos del país, no pierden las esperanzas de obtener, al menos, lo necesario para que sus comunidades puedan subsistir y vivir en paz. ¡Gracias!